Cuando me hablan de ti, sonrío. Es algo inevitable. Es escuchar tu nombre. O que me hablen de algo divertido que has hecho. O simplemente de que te han visto leyendo un libro en una cafetería y sonrío. Cuando me hablan de ti, noto que el corazón se acelera. Es como si quisiera salir del pecho, ir en tu busca y abrazarte. Me encanta que me hablen de ti. No lo voy a negar. Me gusta. Pues te llevo en mi corazón y siento un gran amor por ti. Es por eso que pongo esa cara de tonto cuando alguien me habla de ti y sonrío. Y me quedo ahí, como hipnotizado, escuchando lo que me están contando de ti. Bendigo mi suerte por conocerte y por estar contigo. Porque tú hayas decidido estar conmigo y compartir algo más que tiempo. Cuando me hablan de ti, se despejan las nubes y brilla el sol. Ya no hace frío. Es como si la vida quisiera hacer una demostración de belleza para competir contigo. Pero ¿sabes qué? No puede. Pues tu belleza es incomparable. Cariño mío, cuando me hablan de ti, no puedo dejar de sonreír. Y es porque te quiero.